Buena gente, ayer volvíamos en avión del encuentro de círculos europeos de Podemos. Había gente de Bruselas, de Ginebra, de Oslo, de Estocolmo, Londres, Berlín... Había gente de multitud de ciudades de Europa y hablábamos, queríamos hacer este pequeño video homenaje para visualizar que hay organización fuera de nuestro país y también para agradecer algo que consideramos casi heroico y es que la gente que ha sido expulsada de nuestro país, que ha sido exiliada por motivos económicos mayormente, tiene aún las ganas, la ilusión y el coraje para organizarse fuera de nuestra frontera y ayudar tanto a la población local y mezclarse con sus problemas y sus demandas como al resto de personas que emigran y que no tienen ayuda de ningún tipo por parte de la embajada. Queríamos desde aquí dar nuestro pequeño homenaje y de esto va este video. Relojé un poco con Rafa para que explique sobre qué fueron las jornadas y el encuentro y qué perspectivas tenemos en el futuro. Muchas gracias, de verdad. La verdad que agradeceros muchísimo la posibilidad de haber participado en el encuentro de círculos de Podemos en Europa. Fue una experiencia muy importante para nosotros porque creemos que es clave que se conozca que fuera de las fronteras la comunidad en el exterior se está organizando, está haciendo actividades y está respondiendo muchas veces a las necesidades que no son capaces de responder las autoridades españolas, organizando todo tipo de actividades de apoyo, actividades de fraternidad. Contaban compañeros como en muchos sitios están dando clases de idiomas para poder intentar que la gente se pueda adaptar a la migración, que se está apoyando en cuestiones laborales, participando en diferentes iniciativas sociales. Creemos que es una joya el trabajo que se está haciendo en todos los lugares de Europa. gente que hace que Podemos sea una herramienta útil para nuestro pueblo y asumir el compromiso de pelear por introducir la agenda política en nuestro país de los problemas de nuestra comunidad en el exterior. Creemos que es necesario construir un país para todos y para todas y eso significa que en este país tiene que hablarse mucho más, cada día más, de la comunidad en el exterior, de esos dos millones de personas que están fuera y muchos de ellos además que no pueden volver. Y creemos que es necesario que peleemos por sus condiciones de vida en los países donde están en estos momentos y por tener un país también donde puedan volver con oportunidades y con el derecho a una vida digna. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis todos los días, por el trabajo por construir comunidad, por el trabajo por hacer posible la construcción de una alternativa política, por la construcción de un cambio político con nuestras propias manos. No tenemos palabras para poder expresar el agradecimiento de ese trabajo que se está haciendo, como decía Alberto, en Edimburgo, en Londres, en París, en Grenoble, en Oslo, en Leyship, en tantos otros sitios, seguro que se nos están olvidando muchos, perdonarnos los que se nos olvidan, pero deciros que os llevamos en el corazón y que nos comprometemos a pelear desde acá y a seguir mirando a la comunidad del exterior que es tan importante para hacer el país del futuro y el país de la esperanza que queremos hacer entre todos y todas. Un abrazo fuerte, mucho ánimo, seguimos porque sí se puede. Un abrazo fuerte, mucho ánimo.